Comuna Universal de Evidentes presenta Mensajes de Felicidad Psíquicos, mentalistas, espiritistas y conocedores de las ciencias ocultas se unen buscando un solo fin, su bienestar. Si usted tiene problemas en el amor, en la suerte, en la salud, en el trabajo o en sus negocios, quédese con nosotros y disfrute de su programa Mensajes de Felicidad. El que tiene salud, tiene esperanza y el que tiene esperanza es dueño de todo. Un cordial saludo para todos mis hermanos del alma. Qué alegría es poder compartir una vez más con toda mi gente, con toda mi raza, con toda esta gente linda que diariamente participa de este su programa Mensajes de Felicidad. Estamos contentos, estamos felices por esa gran aceptación que hemos tenido en esta hermosa ciudad. Todas las personas que nos visitan, todos están saliendo de nuestro consultorio alegres, contentos, felices y hay algo muy importante y es que todas las personas que me están visitando me recomiendan porque saben que los trabajos que nosotros hacemos son trabajos, son tratamientos completamente garantizados. Hay personas que me dicen, profesor, hemos visto muchos programas, pero nadie nos da confianza, nadie nos da la seguridad que usted nos da. Todos ustedes deben de entender que la Comuna Universal de Evidentes no estamos aquí de paso. Nosotros hemos llegado para quedarnos con todos ustedes, para tratarles sus problemas, para curarles sus enfermedades y para enseñarles el camino para triunfar en la vida. En muchos programas lo he dicho, no vamos a recordar el pasado, no vamos a volver a mirar hacia atrás. Hay personas que viven atormentándose, hay personas que se lamentan, hay personas que dicen, es que antes tenía muy buena salud, antes tenía un bonito hogar, tenía un buen negocio, tenía un buen trabajo, traía una buena pareja y hoy en día no tengo nada. Amiga, hermano, nunca es tarde para levantarnos y triunfar en la vida. Lo importante es que usted lo quiera, lo importante es que usted lo desee. Para eso estamos nosotros, la Comuna Universal de Evidentes. Muchas veces usted ve que las cosas le salen mal, que las cosas no funcionan como usted quiere. Personas que me dicen, profesor, es que me está yendo como en feria, es que no veo la mía, es que todo lo que hago me sale mal. Muchos se lamentan y me dicen, es que no tengo suerte. Otros dicen, es que estoy padeciendo de una enfermedad y no sé qué es lo que tengo. Hágame el favor, agarre papel y lápiz, escriba el domicilio que aparece en pantalla, visíteme personalmente aquí en mi consultorio y déjeme decirle qué es lo que le está sucediendo. Yo le voy a hacer una lectura de la palma de la mano, le voy a realizar una lectura de las cartas del tarot y le voy a decir qué es lo que le está pasando, siempre hablando con la verdad, siempre hablando con sinceridad, qué es lo que nos tiene a nosotros aquí, frente a todos ustedes. En muchos programas lo he dicho, un problema, una enfermedad no se cura, un problema no se soluciona con engaños o con mentiras. Vea, le voy a contar un caso que me tocó ver en estos días. Llegó una señora a consultarme, la señora llegó muy enferma a mi consultorio. Me dijo, profesor, dígame qué es lo que tengo. Cuando la consulté, le dije, mi querida hermana, usted tiene una enfermedad natural, usted tiene que ir con un doctor, con un médico. Me dice la señora, tanto tiempo perdido, visitando charlatanes, visitando curanderos, y yo enferma, le dije, señora, no se vale que charlatanes o personas que le quieren quitar su dinero, jueguen con su salud. Hermanos, no es justo que una persona, por querer quitarle el dinero, lo engañe. Personas que no les importa la salud, la felicidad, les hablan y les dicen cosas que no son ciertas, solo por engañarlos. Así no se solucionan las cosas. Para que nosotros, para que la Comuna Universal de Evidentes pueda solucionar un problema, tenemos que mirar el origen del problema y tratarlo con la verdad para que el problema se solucione. Lo mismo sucede con una enfermedad. Si usted llega a consultarme y la enfermedad que usted trae es una enfermedad natural, yo no lo puedo engañar. Yo le voy a decir, su enfermedad es natural y váyase con el doctor. Pero, si usted tiene un daño, si usted tiene un hechizo, si usted tiene un maleficio, un salamiento o una brujería, ese mal se lo muestro aquí en mi consultorio. Como dijo Santo Tomás de Aquino, hay que ver para creer. Hermanos, vivimos en un mundo, vivimos en un medio donde existe la maldad, donde existe la envidia y donde hay personas que ven que usted tiene salud, ven que usted tiene un bonito hogar, ven que usted tiene un buen trabajo, que usted tiene un negocio, que usted tiene una buena pareja y ya lo quieren dañar, ya lo quieren destruir. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que su hogar es un hogar bonito y de la noche a la mañana se destruye? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que han gozado de muy buena salud y de la noche a la mañana resultan enfermos, que tienen un buen trabajo y de la noche a la mañana los corren? Hermanos, esto no es porque Dios así lo quiere, esto no es porque está sucediendo en su vida cosas normales. He aquí donde vemos la maldad, donde vemos la envidia y donde vemos a personas ocasionándoles o haciéndoles la vida imposible. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Hermanos, amigas de mi vida, si ustedes ven que las cosas a su alrededor no están marchando bien, no esperen más, por favor escriban el domicilio que aparece en pantalla y visítenos hoy mismo. No nos confunda con nadie, no nos compare. Nosotros somos la Comuna Universal de Evidentes, somos parapsicólogos, mentalistas, espiritistas, Somos criaturas de Dios al servicio de la humanidad. Visítenos con fe y sea usted un triunfador. Recuerden que este es el programa Mensajes de Felicidad. Sean todos bienvenidos. Mensajes de Felicidad Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. El fruto de la cual es paz, quietud y confianza para siempre. Visítenos. Somos la Comuna Universal de Evidentes. Música Si por sus propios medios le ha sido imposible triunfar en la vida, no insista más. Exponga su problema a la Comuna Universal de Evidentes. Con la seguridad que encontrará ayuda a su caso, por difícil que este sea. Música Le quiero recordar a todos ustedes, hermanos, que participar en este programa es muy fácil, es muy sencillo. Lo puede hacer usted desde su casa, llamándonos al teléfono que aparece en pantalla. Comuníquese ahora mismo con la Comuna Universal de Evidentes. Denos el nombre, denos la fecha exacta de nacimiento. No me platique qué problema trae. No me diga nada. Solo deme el nombre y deme la fecha de nacimiento. Y déjeme decirle qué es lo que le está sucediendo. Déjeme decirle por qué juega y pierde. Por qué enamora y fracasa. Déjeme decirle qué problema o enfermedad es la que trae. Llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y comuníquese ahora mismo con la Comuna Universal de Evidentes. Si desea enviar una carta para participar en el programa, escríbame su carta. En la carta que me va a enviar, le pido de favor que me haga las preguntas que usted crea necesarias. Hágame preguntas, escríbame su nombre y la fecha de nacimiento para que yo pueda estudiar su carta, su caso y le pueda dar la respuesta. Las personas que desean una consulta con nosotros en privado nos pueden visitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Horario corrido, sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, domingos y días festivos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Voy a aprovechar para darle lectura, para darle contestación a una de las cartas que nos han enviado. Esta carta nos dice, hermanos de la Comuna Universal de Evidentes, programa Mensajes de Felicidad. Quiero platicarles mi caso, que es el siguiente. Me casé hace 14 años. Con mi esposa siempre nos la hemos llevado muy bien. Pero desde hace un año para acá, hemos tenido muchos problemas. Estamos para divorciarnos. Profesor, resulta que yo empecé a sufrir de impotencia sexual. He visitado doctores, me han dado medicinas, pero nada de lo que me han enviado me sirve. Profesor, yo no tengo ninguna amante. Yo no salgo con ninguna mujer. Mi esposa me dice que por andar con mi amante es que no estoy con ella. Cuando quiero buscar a mi esposa, siempre quedo mal en las relaciones, pues esta impotencia sexual me tiene muy desesperado. Profesor, dígame qué puedo hacer y dígame si usted me puede ayudar. No siendo más por el momento, se despide esperando una pronta respuesta. Al final de la carta, se firma el señor Salvador Chávez y me dice que nació un día 8 de febrero. Comuna Universal de Vidente Gracias a usted, amigo Televidente, gracias por la fe y por la confianza que deposita en la Comuna Universal de Evidentes. Todas las cartas que llegan a nuestro consultorio son sometidas a sesiones de espiritismo, a estudios grafológicos. En el caso suyo, amigo Chava, debo decirle que el problema que usted tiene no es un problema natural. Lo suyo no es para ser tratado por la ciencia médica, lo suyo no es para ser tratado con los doctores, pues el problema de la impotencia sexual que usted tiene no es un problema natural. Estudié su carta y le voy a platicar algo. Vamos a devolver el tiempo un año y medio atrás. Yo sé que usted no ha tenido amantes, pero le voy a recordar que usted tuvo una aventura amorosa con una compañera de trabajo. ¿Recuerda usted, mi querido hermano, a Berta, aquella mujer que trabajaba en la empresa donde usted trabaja actualmente? Berta, una mujer que era secretaria de la empresa donde usted trabaja. Usted con ella tuvo una aventura. Usted con ella salió en dos ocasiones. Debo decirle que Berta se enamoró de usted, mi querido hermano. Usted salió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Y quiero decirle que en una de esas relaciones que usted tuvo con ella, mi querido hermano, ella aprovechó y agarró un poco de su semen. Sí, un poco de su naturaleza, mi querido hermano. Ese semen que ella agarró después de haber tenido esa relación con usted, lo utilizó llevándolo a un lugar donde practican la magia negra. Esta mujer llevó una fotografía suya, llevó un poco de su semen y también llevó un pedazo de cabello suyo, mi querido hermano. Estos elementos los mandó rezar, los mandó conjurar para que usted solo pudiera estar con ella y no pudiera tener relaciones con ninguna otra mujer. A eso se debe, mi querido hermano, de que usted está impotente sexual. Pues con estos elementos le hicieron a usted un trabajo que se llama ligamiento o amarre. Este trabajo fue rezado, fue conjurado y luego fue enterrado en un panteón. motivo por el cual está usted impotente sexual y está al borde de perder el hogar. Está a punto de divorciarse con su esposa porque su esposa, a ella lo que se le ha metido en la cabeza es que usted trae otra mujer y que por andar con otra mujer no cumple con ella, mi querido hermano. Amigo Chava, ya sabemos la verdad le voy a pedir el favor de que se acerque inmediatamente a mi consultorio me va a traer los primeros orines de la mañana tan pronto se despierte va a agarrar en un frasco la primera orina de la mañana luego va a agarrar un paquete de algodón un poco de agua bendita y se va a venir inmediatamente a mi consultorio donde yo le voy a realizar una sesión de espiritismo y personalmente le voy a curar de esa impotencia sexual que usted está padeciendo le voy a quitar ese ligamiento y lo voy a curar para que no vaya a perder su matrimonio hermano lo espero en mi oficina lo espero aquí en mi consultorio y no se preocupe que arriba de Dios no vive nadie y que después de Dios estamos la comuna universal de evidentes personas con conocimiento personas que le decimos siempre la verdad lo espero por mi oficina amigo Chava gracias por confiar en la comuna universal de evidentes solo me resta desearle ánimo suerte y mucha decisión mensajes de felicidad si por sus propios medios le ha sido imposible triunfar en la vida no insista más exponga su problema a la comuna universal de evidentes con la seguridad que encontrará ayuda a su caso por difícil que este sea dichosos los que tienen hambre y sed de justicia el fruto de la cual es paz, quietud y confianza para siempre visítenos somos la comuna universal de evidentes las puertas de nuestro consultorio continúan abiertas para aquellas personas que tienen fe para aquellas personas que quieren triunfar que quieren salir adelante para usted amiga para usted hermano que quiere vencer ese obstáculo esa dificultad que se le viene presentando en el diario vivir no siga sufriendo en silencio no siga yendo de un lugar a otro sufriendo o padeciendo con el problema o enfermedad que trae tenga fe en Dios tenga fe tenga confianza en la comuna universal de evidentes escriba el domicilio que aparece en pantalla y visítenos hoy mismo tengo en la línea una persona que quiere llamar precisamente para dar su testimonio personas que quieren dar palabras de agradecimiento personas que ya nos han visitado y que ya sus problemas gracias a Dios y a los conocimientos que tenemos ya sus problemas están solucionados démosle la bienvenida a este testimonio yo me llamo María García este hace 10 años estaba yo muy muy enferma este visité muchos doctores y me decían que tenía una y otra enfermedad me fui con unos curanderos y yo no me sentía bien este hace hace dos meses y medio este visité a los maestros y y ya me siento mejor me dolía mucho la cabeza sentía muchos dolores de cabeza y no podía respirar me sentía muy mal sentía muchos mareos y ya ahora gracias a Dios y a los maestros ya me siento ya me siento mejor hace 10 años este iba a un médico y a otro y me decían que tenía una y otra enfermedad entonces recurría a curanderos pero no me pudieron ayudar yo me enteré de los maestros por medio del radio en donde me animé a venir con ellos al principio tenía miedo pero luego ya me di cuenta que son personas buenas que lo ayudan a uno ellos me dijeron que tenía un un daño muy muy grande una maldad una brujería donde ellos la retiraron de mi cuerpo yo mismo la vi con mis propios ojos me sometí a un trabajo con ellos en donde despojaron todo eso de mí y gracias a Dios y hoy me siento mucho mejor estoy contenta estoy agradecida estoy dando este testimonio con toda la fe del mundo en agradecimiento a los maestros a los maestros que tanto me han ayudado todas esas molestias dolores de cabeza y de todo de espalda y desapareció estoy contenta y agradecida y recomiendo con toda la fe del mundo a los maestros porque son personas que si ayudan a las personas que lo necesitamos hoy en día estoy muy contenta muy bien de salud y todos esos males quedaron atrás muchísimas gracias maestro mensajes de felicidad la persona que vaya a tener una consulta con nosotros en privado por favor visítenos con fe visítenos con confianza visítenos con seguridad si lo van a traer a la fuerza si lo van a traer contra su voluntad a visitarme no lo haga visítenos con fe que si yo me comprometo con usted a curarle su enfermedad a solucionarle su problema a regresarle a su pareja a componerle su suerte los compromisos que yo hago con las personas que me visitan son compromisos que siempre los garantizo si usted me visita y si no le digo la verdad en la consulta si no queda contento si no queda satisfecha no me pague la consulta todos ustedes saben que nosotros no estamos aquí para quemar mirra ni incienso en el altar de la mentira nosotros estamos es para decirles la verdad si usted amiga de mi vida si usted hermano del alma tiene problemas en el hogar problemas en el amor la suerte la salud el trabajo los negocios si usted tiene su rancho y ve que las cosechas no le producen los animales se mueren se pierden sin ninguna explicación visíteme aquí encuentra la ayuda que usted necesita mis amigas mis hermanos ya tengo que despedirme pues ya el tiempo por el día de hoy se nos terminó a todos ustedes les agradezco la atención que me han prestado espero que este programa haya sido de su completo agrado hasta mañana que Dios y la Virgen de Guadalupe los guarde los proteja y los bendiga a todos hermanos del alma este fue su programa mensajes de felicidad donde los mejores psíquicos mentalistas espiritistas y conocedores de las ciencias ocultas unen sus conocimientos para ayudarle a cambiar su vida los esperamos en nuestro próximo programa mensajes de felicidad presentado por la comuna universal de evidentes mensajes de felicidad y la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe Levgen de Igüedos